Hola, hoy en CocinemosJuntos.com les voy a enseñar a hacer una salsa con chile de árbol Una receta que me mandaron a pedir, está picante, está deliciosa, sí Y la acabamos de hacer, así que una salsa que espero que la hagan Está deliciosa, se va a marinar más en la refriadora, así que Una receta de salsa con chile de árbol en CocinemosJuntos.com Para hacer la salsa de chile de árbol roja, estos son los ingredientes que voy a usar Cilantro, pimento rojo, en Nicaragua le decimos Chiltoma, 5 tomates grandes, 4 limones Y aquí está el chile de árbol Este chile es muy picante y es muy difícil encontrarlo fresco, así que vamos a usar este paquete que está ahí Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner los tomates Aquí en una sartén o como le dicen en algunos países, es un pan Ahora, este que está ahí, este sartén como lo pueden ver ya está viejo, este que está aquí está nuevo Pero este viejito que está ahí es donde a veces hacemos tantas cosas que hemos hecho Que ya está así, pero que no voy a estar comprando nuevo todo el tiempo, verdad, para hacer un video Así que de eso que está ahí, voy a esperar que se ponga algo seco y vamos a comenzar a poner los tomates He visto varias personas ahí en YouTube haciendo esta salsa y lo que hacen es que ponen los tomates a hervir con la cebolla El ajo y lo licúan y le agregan el chile y ya esa es la salsa de árbol Pero para mí que si dedicamos un poquito más de tiempo y esfuerzo, esta salsa va a ser súper deliciosa La razón que vamos a poner los tomates es que queremos despertar los aromas que están dentro de aquí Lo vamos a, no a quemar, pero sí lo vamos a tostar todos los tomates para que el sabor sea más delicioso Y la salsa tenga un sabor sensacional y esta es la razón de que tenemos que tomarlo el tiempo en hacer esta salsa Y no hacerlo un minuto, dos minutos, sino hacer las cosas correctas para que queden muy bien Este así lo hago yo, pero hay muchas personas que lo hacen de muchas maneras Así que lo que tenemos que hacer es, como dije, asegurarnos que todos los tomates se cocinen bien Vamos a estarlos volteándolos, así, y vamos a estar chequeando eso Ese es el primer paso Mientras los tomates están ahí en el sartén, aquí voy a agregar agua Y ahí vamos a despertar los chiles también que están aquí Así que voy a abrir y voy a agregar unos cuantos chiles ahí Así que vamos a poner ahí unos, unas docenas y un poquito más Lo bueno de esta salsa es que si sale muy picante, yo les voy a enseñar cómo bajar el ardor Lo picante lo vamos a reducir con azúcar y el limón Para que la salsa no tiene que quedar súper, súper picante Sino que tiene que estar muy balanceada con todos los vegetales que estamos usando Así que ahí tenemos los chiles Y aquí tengo los tomates Así que, ahí pueden ver, eso es lo que queremos Lo voy a estar volteando así Para que la salsa tenga un sabor súper delicioso Así que ahí tenemos los chiles de árbol Los tomates y al comienzo se me olvidó ponerle la cebolla Pero eso no importa, así que ya les voy a decir cómo vamos a usar una cebolla Aquí tengo una cebolla grande Así que lo que voy a hacer es que voy a comenzar a cortarla Y vamos a ponerla a freír Para que también el sabor sea espectacular No vamos a usar todo crudo y a revolverlo y decir, ahí está la salsa Eso es un camino corto Yo les voy a enseñar un camino mejor, delicioso Y si ustedes lo hacen así, después van a contar cuantos Así que, como dije, ya tengo cortada la cebolla Ahora vamos a ponerla a freír Y el olor ahorita es sensacional Lo que estamos sintiendo aquí en la cocina Como pueden ver, lo que se está quemando son las Lo de afuera, el tomate Pero a la misma vez, el tomate está comenzando a soltar Todos los olores y los aromas Y la salsa va a quedar muy, muy deliciosa El chile que está allá también se tiene que despertar Porque como está seco Así que ya muy pronto lo voy a sacar de ahí En esa cazuela voy a agregar aceite Y vamos a esperar que se ponga algo caliente Porque ahí es donde vamos a poner a freír La cebolla Así que aquí tenemos el chile, los tomates Y la cebolla que vamos a freír Es buena idea freír la cebolla Porque yo les aseguro que si ustedes hacen esta salsa así Les va a gustar mucho, mucho Así que ahí pueden ver que Estos tomates por dentro están comenzando a soltar Todo su aroma y todo va a quedar sensacional Es hora de sacar los chiles Porque ya Solo se ponen a hervir en agua un poquito Para que se asoicen Así que estos chiles son muy picantes Ya el aceite está caliente Así que es hora de agregar la cebolla Una cebolla grande Pueden usar una o dos No importa Pueden hacer esta salsa todo cruda Y después la hacen así Y pueden probar a ver cuál les gusta más Pero para mí esta que está aquí Tiene un sabor muy delicioso Los tomates ya llevan como casi 10 minutos ahí Pero eso no importa Entre más tiempo mejor Quémalos Quémalos todos los tomates Porque solo Lo de afuera es que se está quemando Y eso no importa Así que Ahora esta cebolla La tenemos que caramelizar por unos 15 minutos Hay que freírla Y les voy a enseñar cuando se reduzca mucho Hay que estar moviendo así Para que todo se pueda cocinar bien No se preocupen así Porque de todo vamos a licuar al final Y podemos usar esto también Para estar moviendo los tomates Para que todo se Ahora en la parrilla también se pueden hacer En la parrilla lo podemos quemar Pero también se pueden hacer aquí En esta sartén Para eso lo uso Para quemar Todo esto Ya los tomates Es tiempo de que los pongamos aparte Porque ya están Muy cocinados Así que podemos ver 5 tomates Suficiente Vamos a tostar Los ajos También que voy a usar Así que Este otro truco Que les voy a enseñar Aquí voy a poner papel de aluminio Lo voy a hacer doble Y voy a poner aquí De ajo A mi me encanta el ajo Así que Le pueden poner 1, 2, 3, 4, 5 Pero entre más ajos le pongan Más rico le va a quedar Esa salsa Eso si se lo garantizo Puse dos papeles de aluminio Y el ajo ahí Y ahora le voy a agregar Un poquito de aceite Y lo vamos A envolver así Suficiente Tenemos que lavar otra vez El sartén Y aquí es donde vamos a poner Los ajos Para que se calienten Para que suelten Sabores deliciosos Y mientras tanto Voy a seguir cocinando La cebolla Por más tiempo Ahí podemos ver Cómo está quedando La cebolla Está quedando deliciosa Tiene que Suficiente Así que ahora Voy a pagar la estufa Voy a quitar Esto de aquí Vamos a dejar que se enfríe un poco Y ahora lo vamos a concentrar En el ajo Esto si tiene que voltear Lo voy a poner aquí Donde está más caliente Para que se pueda Para que el ajo sude todo por dentro Y se cocine muy bueno Y los ajos Y los ajos Que están dentro de ahí Los podemos dejar Por unos 8 o 10 minutos No se les va a quemar nada Solo tenemos que voltear Ahí pero si Van a tener un aroma Muy 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 Delicioso Ahora esto es chile de árbol Vamos a quitarle Esto que está aquí Esto que está aquí El tallo Y se lavan las manos Muy bien Porque estos Pican No se vayan a A tocar el ojo O la boca Porque si no Les va a picar demasiado Así que Una vez que he hecho esto Lo pueden hacer Con un cuchillo Si gustan Se lavan las manos Muy bien En este procesador De comida Voy a comenzar A poner los tomates Dentro de ahí Así que Como pueden ver No estoy usando agua Porque he visto Alguna receta Donde le ponen agua Yo no estoy Haciendo eso Ahora La cebolla Dentro de ahí Así que La cebolla En vez de ponerse La cruda Estamos dándole Sabor a la salsa Una salsa Tienen que hacerla Ustedes Para que Puedan ver Ya el ajo Ya debe haber estado Vamos a abrir aquí Para averiguar Y wow Eso se mira Delicioso Miren Que rico Se miran esos ajos Se los pueden comer Así también Porque si los ponemos En esta cosa Que está aquí No van a quedar Muy bien Se van a quemar Y no van a soltar El jugo Que tiene adentro Y todo Así que Todo eso Va a ir dentro De la salsa Así que Voy a comenzar A poner ahí Todos los ajos El ajo Es muy bueno Y yo sé Que hay que personas Que solo le ponen Dos A mi me gusta Ponerle mucho ajo Muy bueno Para la salud Así que Es suficiente Aquí tengo Aquí tengo Un moño De cilantro Y el cual Ya la ve Y lo vamos a poner Ahí El pimentón Que está aquí También Esto lo dijo El último Casi Porque lo que voy a hacer Es que voy a quitarle Esto Todo en medio Y lo vamos a partir Una vez partido Vamos también A ponerlo Ahí encima Esto si Solo por cinco minutos Lo vamos a tostar O ahí En ese santén A mi me gusta Estar el pimentón Porque le da Un poquito De color Y también De sabor La La chiltoma Como decimos En Nicaragua O pimentón En algunos países Es algo dulce Y van a ver Después Los pedacitos De una salsa Pero esto Esto es opcional No tiene que llevar Esto Pero si A mi me gusta Ponérselo Así que Es una salsa Esto le va a dar Algo Smokey Que es Algo como Agumado A la salsa Porque Pueden ver Que aquí Lo estoy calentando Un poco Así que Cinco minutos Solamente Ya terminamos Así que Ahora vamos a ponerlo Dentro del procesador Vamos a agregarle Ahora los chiles Que están ahí Y vamos a comenzar A licuar Pero antes de eso Voy a ponerle Limones Para que le dé Algo de acidez Voy a comenzar Con tres Limones verdes Ahora ya saben Por qué No se le agrega Agua ¿Verdad? Porque el tomate Va a soltar Jugo Estoy usando Jugo de limón La cebolla Va a soltar También líquido Todos los ingredientes Así que No hay necesidad De agregarle Nada de agua Esto va a ser Una salsa Fuera De este mundo Y no estamos Tomando el tiempo No hay prisa No hay Y no Quiero que ustedes Aprendan a hacer Algo muy delicioso Muy bueno Así que Yo sé que Les va a gustar Mucho Mucho Y ahora Vamos a procesar Todo Vamos a procesar Vamos a procesar Vamos a procesar Wow Esa salsa Está chonky Cuando decimos chonky Es que está algo espesito así Como pueden ver Esto está maravilla Pueden ver los colores Que bonito se mira Todo por dentro voy a acercar para que miren Que bello se mira Así que es una salsa Que todavía le falta Vamos a probarla así primero A ver si está picante o no está picante Esos chiles si son picantes Así que voy a reducirla Ya les voy a decir como Voy a usar tres limones más Para reducir lo picante Esa es una manera Y después vamos a agregarle azúcar también Este es diferente Esta salsa como ustedes pueden ver No es la salsa original de México Pero la estoy haciendo a mi estilo Un estilo que espero que ustedes la hagan Así que tres limones Y vamos a agregarle azúcar Así que una cucharada de azúcar Bueno vamos a usar Una y media por el momento Y vamos a Otra vez a Vamos a ver Vamos a ver Ahora Así que el azúcar le reduce Todo lo picante El vinagre o el limón También le baja la acidez Estos chiles son muy picantes Y lo que queremos es una salsa deliciosa No es demasiado picante Wow Esta sí está rica Ok Eso es lo que queremos Está picante Pero no demasiado Así que La vamos a transferir En otro container Como este procesador de comida No es tan grande Así que voy a Licuarle el resto De los dos tomates Y eso le va a quitar Menos de acidez Ya terminé De hacer toda esta salsa Así que ahora Aquí está la salsa Ya voy a secar todo eso Que cayó ahí Y voy a lavar Todo esto Y aquí tengo la salsa De chile de árbol A un estilo De cocinemosjunto.com Picante Ya saben Si no le gusta muy picante Póngale menos chile Porque esos chiles Si pican Pero esto Con carne asada Con gallopito Con arroz Con lo que sea Es una salsa Muy espectacular Se va a marinar Más todavía Y va a saber Súper súper mejor Se tiene que guardar A la refrigeradora Y al día siguiente Va a tener un sabor Sensacional Así que gracias Por ver el video Me lo mandaron A pierde México Espero les guste